Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y si chicos como lo miran en el título Nuevo promo code, la verdad es que está súper loco, súper épico Y pues si quieres saber un poquito más pues quédate en este video Sin antes comentarles de que no olviden dejar su like chicos Dejen todo su like si les gustan los promo codes Y pues nada, vamos a ver cuánta gente que está viendo el video le gustan los promo codes Si no dejas tu like, tu cuenta, ya no le van a servir los promo codes Y ya no lo vas a poder canjear en tu cuenta, vas a entrar en esa maldición Así que deja tu like, deja tu like si te gustan los promo codes Y pues nada chicos, como les digo el título está súper épico No sé cómo le voy a poner al video, pero la verdad es que estoy súper emocionado Ni siquiera encuentro palabras para seguir con este video Simplemente les digo chicos que en la descripción de este video Les voy a dejar un link, el cual va a decir promo codes filtrados aquí o algo así Ustedes simplemente le dan click y los va a mandar a esta parte con GamingTeds Ya saben que esta página nos encanta porque nos trae todas las novedades de Roblox En este caso chicos se acaba de filtrar un nuevo promo code Así que que esperan chicos, link en la descripción Denle click todos, los va a mandar a este nuevo promo code Y van a decir Android como que un nuevo promo code Pues ya saben chicos que en Roblox se filtran los promo codes antes de que salgan En este caso se acaba de filtrar uno nuevo Y pues para que todos lo vayan a ver pues denle click ahí a la descripción Los va a mandar a esta parte y aquí como pueden ver les voy a mandar a la lista de los promo codes filtrados Octubre Que saldrán próximamente Y pues aquí se meten para acá, bajan un poco Y se encontrarán con este nuevo promo code Ya saben que estos son los promo codes que están pendientes ahorita en Roblox Que no tardan en salir Habían más pero ya salieron Y pues este mes o sea han salido un montón de promo codes Este mes solamente creo que han salido como 4 o 5 promo codes Una tremenda locura En este caso chicos este es el nuevo promo code Si ustedes se van a la página que tendrán en la descripción Y le dan click ahí en el promo code Pues como pueden ver se los va a mandar directamente al item donde está en Roblox Y les aparecerá de que dice este item solamente se va a obtener por tiempo limitado por un promo code Y pues aquí está el link de los promo codes O sea es un promo code oficial Si ustedes van a esta página como pueden ver es un promo code Y pues está súper épico La verdad está genial Parece como la cola de un pavo real creo que se llama Y pues está bastante chido No sé muchos dicen que es por especial diciembre Otros dicen que puede ser para un disfraz de este último día Ya saben que los últimos días de este mes Van a salir cosas referentes a el día de Halloween Y pues muchos dicen que puede ser un vestuario de Halloween Decirles chicos que estamos súper seguros en el canal De que se viene este nuevo promo code Como ya saben el de abajo Es un gato Mago El cual estoy seguro chicos que es muy referente al Halloween Así que pues un mago es Halloween No sé es una bruja Y pues no sé chicos Ustedes que opinan Coméntenmelo ahí abajo Ya saben que el link de esta página se los voy a dejar en la descripción Vayan todos Porque si ustedes se meten Y se van hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Les va a aparecer un link El cual dice O sea Les va a aparecer un botón verde Donde dice promo code activo aquí Ustedes le dan click Y los vamos a andar a la lista de promo codes Octubre 2020 Aquí bajan un poquito Y dice lista de promo codes Octubre 2020 En el botón rojo Le dan click ahí Obviamente también decirles De que aquí te explica Toda la historia de los promo codes Lo que debes saber Tutoriales de como canjearlo Eventos Por que surgieron Todo Y si le das aquí en la lista de promo codes En el botón rojo Los va a meter a la lista oficial Aquí están todos los promo codes que han salido Todos los que están activos Los nuevos Y pues decirles de que Vayan y corran a canjearlo Porque los promo codes solamente están activos Por un tiempo limitado Como dicen en todos los promo codes Están disponibles por una Dos semanas Un mes Y después dejan de funcionar Y se convierten en ítems Bastante exclusivos Son ítems gratuitos Los cuales simplemente copias el código Vas Lo pegas Canjeas Y ya tienes un ítem gratis Así que que esperan chicos Link en la descripción Yo me despido con este nuevo promo code Se vienen novedades En este caso acaba de salir esto Y se los traigo Para que lo chequen La verdad está súper épico ¿Qué opinan ustedes? Comentenmelo ahí abajo Los quiero mucho Se me cuidan Bye bye ¡Suscríbete al canal!